No salió tan mal como esperaba Pero tiempo perdido, invertido en la nada Apartando a quien en verdad a mi me amaba Vaya mamada, vaya cagada Drogado en exceso en el sofá de la sala Adrenalina a lo Tony Montana Que hay tu chica que se quiere hacer la mala Y no solo llena de saliva la canala Cuando tú le llamas a ella cuelga la llamada Perdón por darle tan duro y lo que no le dabas Ella ya no, ya no cree en cuento de hadas Quiere acabar en mi cama toda mojada Enciéndelo y si da la tos te empujará Ve, préndelo para subir no en esa nave Enciéndelo y si da la tos tengo jarabe Préndelo para subir no en esa nave En un estilo que tú y Shavin conocen Hasta dos conmigo ya son cuatro pa' las doce Ella ya no, ya no cree en cuentos de hadas Quiere acabar en mi cama toda mojada Ella ya no, ya no cree en cuentos de hadas Quiere acabar en mi cama toda mojada Ella ya no, ya no cree en cuentos de hadas Quiere acabar en mi cama toda mojada Ella ya no, ya no cree en cuentos de hadas Quiere acabar en mi cama toda mojada A veces echo de menos a la que juro amor eterno Pero ahora estoy bien en el jodido infierno A veces prendo uno, otro y otro y otro A veces yo siento verte cuando me coloco Con unas cosas te desvaneces poco a poco Dicen que sin ti yo me estoy volviendo loco Pero mírame como voy sonriendo ahora Estar triste ha dejado de ser la moda No me preocupo por darle mate a la chora Mucho menos por lo que a ti me sobra Fumo, fumo, lo que para ti es un buen, ey Me relajo y engancho a la que será tu ex Lo que tú digas de mí no me preocupa a mí Lo que tú hables de mí no me preocupa mami Si algo vas a decir ahórrate tu bullshit Si algo vas a decir ahórrate tu bullshit Hey, hey, ha, hey Tengo un estilo que tu becha bien conoce Ha estado conmigo ya son cuatro pa' las doce Hey, hey, hey Ella ya no, ya no cree en cuentos de hadas Quiere acabar en mi cama toda mojada Ella ya no, ya no cree en cuentos de hadas Quiere acabar en mi cama toda mojada Ella ya no, ya no cree en cuentos de hadas Quiere acabar en mi cama toda mojada Ella ya no, ya no cree en cuentos de hadas Quiere acabar en mi cama toda mojada ¡Gracias!